Sí, a ver, Gustavo, porque está saliendo Mirta, justamente. Mirta, ¿cómo está? ¿Cómo fue la operación? Fantástica, un éxito. ¿Cómo se siente? ¿Cómo son estas horas? Pero bien, bien, bien. ¿Contenta? Claro, claro, sí, sí, más contenta. ¿Algún cuidado en especial? No puedo mover mucho este brazo izquierdo, pero nada más, nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. Un sonriente, está tranquilo. Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso, me han tratado. ¿Y qué tiene horas en más? ¿Qué va a hacer ahora? Voy a descansar unos días. ¿Ahora reposo? ¿Cómo siguen los próximos días? Reposo, me vienen a ver a casa los médicos. Pero todo bien, chicos. Sí, sí, todo bien, chicos. Muchas gracias, Mirta. Por ahora no, por ahora no, pero te voy a reponer bien. Bueno, adiós. Muchas gracias. Nacho, ¿todo bien? ¿Contenta usted? Gracias, eh. Chao, Mirta, hasta luego.